El más masivo es de los buses y de los cables Pero no es una entrada Es un patrón de la mayoría por si le cuesta, amigas cortes ¿Está cansadita? No, no, eso no es un... Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar ¿En Costa Rica no hay dos cables? No ¿No?